En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo actúa por todas partes y deja estelas de luz en la vida de la gente. Él no hace excepción de personas, no le interesa si son negros o blancos, inteligentes o no, famosos o ignorados, fuertes o débiles. Sólo le interesa que son seres humanos y en todos realiza su obra. Por eso, no pensemos nunca que el Espíritu Santo está solamente en algunos seres especiales, en los grandes sabios, o en personas que saben expresarse o que hablan de una forma muy agradable, o en aquellos que han estudiado mucho y saben muchas cosas. El Espíritu Santo actúa en un ama de casa, en un catequista, en un trabajador. Actúa tanto en un misionero como en un monje, tanto en un niño como en un anciano. En todos logra dejar algo bueno y lo hace de miles de maneras diferentes. Por eso, no podemos encasillarlo y no podemos decir de qué forma actúa. Él actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere, y produce actos de bondad, de generosidad y de entrega en todos los corazones. Él puede derramar algo bello también en un gran pecador, más allá de sus miserias y de sus debilidades. Es bueno abrir los ojos y ampliar nuestra mente para que no seamos negativos y podamos reconocer todas las pequeñas y grandes cosas que hace el Espíritu Santo por todas partes. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén.